¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡No! ¡Qué buena pelea, hermano! Después de ver este video, sabrás exactamente cómo llegar a este lugar, qué esperar cuando vengas y el tipo de pesca que vas a hacer acá. Llegué a este spot buscando un lugar para pescar de orillas. Aquí mi mujer e hija se han divertido muchísimo, es por eso que recomiendo la represa en La Chorrera. Represa, aunque un pueblo pequeño pues solamente tiene 681 habitantes, todos te reciben con una gran sonrisa, pero estas aguas guardan misterio. Este es uno de mis spots favoritos. Represa, aquí yo hice las mejores capturas de sargento, uno de 4 y otro de 5 libras desde ese muelle. Imagínate lo que hay allá afuera. ¡Buenísima! ¡Bien! Agarro tu marcado ahí. ¡Buenas mañanas, hermano! ¡Sí, señor! Empezamos con el pie derecho. No llevamos ni 20 minutos pescando ya. Sí, ni 20, ni 20 menos. 15 minutos. 15 minutos nomás y tenemos uno de ellos. ¿Cuánto tú crees que está pesando? Unas 3 libras. ¿Qué dices? ¿Le hacemos un relevo o lo comemos? Represa, al ser parte del Lago Gatún, conecta con las aguas del Canal de Panamá. Actualmente puedes pescar una gran variedad de especies, entre estas el sargento. Se puede pescar con señuelos o con carnada viva, como sardina o camarón. Aquí lo viene a agarrar. Aquí es el mismo. Bien. Muy bien. Muy bien. Muestra ahí para ver. Ya lo viene a recoger aquí abajo del bote. Genadito. Muestra ahí. Vamos para atrás listo. Una emoción. Me salió un sargento a tirarle. ¿Dónde? Allá entre medio. ¿Dónde está haciendo el tronquito? Ajá. Ahí donde está cayendo. Aquí. Ahí está. ¡Uy! Aguante. Sí. Ahí. Ahí, ahí. Va. Bien, papá. huí cuando salió big boy papá que buenísima algunos pescadores deportivos practicamos el catch and release de algunas especies cocodrilo sábalo roba los sargentos lo que tú quieras pero un hotel en medio de la selva tropical muy bien muestra de acá en panamá se habla de un sargento grande que puede estar entre las 8 y 10 libras pero hasta los más pequeños te dan una batalla divertida que es muy importante buen tamaño es una gran historia es muy importante 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 Y como todo en la pesca no es éxitos continuos Este es tu robalo mi hermano Que buena pelea hermano Que animal Ok todavía falta el recorrido a represa Mostrarles un par de datos y tips de que llevar Y que esperar cuando van en familia Una invitación que les hace Genaro Y por supuesto que creen que vamos a hacer con esa captura Ok respóndame esta pregunta en los comentarios abajo Carnada o señuelo Cuál es su preferencia Continúen viendo la segunda parte de este episodio De Fish in Panama